Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 la gato, es pelo, no es gato solo que no tiene mucho freno motor no tiene casi nada la embreaje dejé la meia puede ser tranquilo que se va a curtir, el cabello fue animal optanis es 9 está viendo, 2.000 giros, 1.800, 2.000 giros se va a tener la moto ficando menos, normalmente se va a 1.5 se va a pasar de 2 no se va a pasar de 2 se va a ser muy acelerada se va a ser muy acelerada y se va a ser muy acelerada no se va a pasar de 2 la gato, de acuerdo solo que lo hay que decir se van a ser cualquier cosa no se puedo hablar de los que quieren construir la gato la gato la gato Gracias por ver el video.